Hola viajeros del internet, sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Leo Anzai, y el día de hoy continuamos con el noveno especial de los muchos que estaremos teniendo en este 2022, dedicado una vez más al sistema de transporte metro de la CDMX. Así que no se despeguen porque esto es 15 curiosidades de la línea A, del metro. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho para no perderse de nuevos videos como este. También los quiero invitar a que visiten nuestro Facebook e Instagram oficiales, que se los dejaré en la descripción. Ahora sí, comencemos. 1. Para sorpresa de muy pocos, esta línea es la que cuenta con el menor número de transbordos en su línea, siendo únicamente en la estación Pantiglán que se cubriría correspondencia con tres líneas teóricamente importantes del sistema, siendo la 1 y 9 que llevan al centro de la ciudad, y la 5 al norte de la ciudad. 2. Hasta el 13 de diciembre del 2013, a diferencia de los demás transbordos del sistema, si se deseaba transbordar a las líneas 1, 5 o 9 desde la línea A, se debía comprar un boleto más o cubrir el costo equivalente con la tarjeta recargable del sistema de transporte colectivo. Este doble pago se suprimió con el aumento del costo del boleto a 5 pesos. 3. En 2021 en la estación Santa Marta, se inauguró la conexión con la línea 2 del cable bus que corre hacia Constitución de 1917 de la línea 8 de Metro. 4. Dentro de la red del sistema, esta es la única línea cuyas dos terminales consisten en dos vías centrales y dos andenes laterales. 5. La línea A fue la primera línea de la red en emplear trenes de 6 carros, actualmente de 9, de rodadura férrea alimentados por Catenaria, seguida de la línea 12 del Metro. 6. Esta línea tiene la particularidad de contar con una vía de enlace hacia los talleres de mantenimiento Mayor Zaragoza, la cual corre de forma superficial, a nivel de calle, y sin una plataforma reservada a través de la calzada. 7. Ignacio Zaragoza cruzando el viaducto Río de la Piedad. Sin embargo, el mantenimiento de sus trenes se lleva a cabo exclusivamente en los talleres de la Paz. 7. La estación terminal Pantiglán es subterránea, el resto de la línea es superficial, esto debido principalmente a su modelo férreo y a su poca conectividad con la red del sistema. 8. La línea está construida en las siguientes avenidas. 9. Río Churubusco, Calzada e Ignacio Zaragoza, Avenida Puebla, Generalísimo Morelos y Vías Férreas del Sur. 9. Esta al igual que la línea 4, cuenta actualmente con 10 estaciones, siendo una de las líneas más cortas del sistema. 10. La línea A fue inaugurada por Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994, Ignacio Pichardo Pagaza, gobernador del Estado de México de 1989 a 1993 y Manuel Camacho Solís, regente del Distrito Federal de 1988 a 1993, el 12 de agosto de 1991. 11. A diferencia de la línea D, la línea A comprende mayor recorrido en el Estado de México, siendo esta una de las razones por las que sus niveles de afluencia en dirección a Pantiglán son de las más altas, mientras que en caso contrario son de las más bajas. 12. Como en otros vídeos, los siguientes datos no los logre corroborar, por los que los sigo dejando a su criterio. 13. Supuestamente, tras la inauguración de la línea D, en el año 2002 se planeó una conexión entre la línea A y la línea 8, siendo una ampliación de tres estaciones y conectando en la estación Los Reyes, pero esto no se concretó debido a que en ese entonces, la línea A se consideraba ajena al resto del sistema del metro. 13. Igualmente, durante gran parte de la década de los 90 así como de los 2000, se contempló la realización de un paradero comercial para la estación de Acatigla, algo similar al paradero de Ciudad Azteca. Desafortunadamente, tras los cambios de gobierno así como del presupuesto usado para la línea 12, este proyecto nunca se pudo concretar. 14. Puede que esta línea para muchos se considere como una línea 10, debido a su numeración en la red, pero lo cierto es que no. Ya que, ésta se posiciona como la novena línea de la red en ser aperturada, aunque es la primera línea de la división letrada y férrea. Lastimosamente esto no se respetó, ya que la línea 12 aplicaría este modelo cambiando el esquema de las líneas letradas así como la línea B. Esperemos que la línea C logre consolidarse como línea férrea. 15. La ampliación de la línea A se anunció inicialmente el 1 de diciembre del 2012 por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, como parte de varios proyectos de infraestructura de tipo ferrocarrilero en el país. Y bueno viajeros, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, recuerden dejar su like si les gustó y suscribirse para no perderse los nuevos videos que estarán llegando al canal. También les recuerdo dejar en los comentarios sus experiencias dentro de esta línea o cualquier otra del sistema metro de la CDMX. Yo soy Leo Anzay y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!